Al descuento podrán acceder más de un millón de personas que realicen el pago antes del 29 de marzo. Allí se liquidará de manera individual para cada uno de los bienes inmuebles del propietario. El impuesto predial es la principal renta del municipio de Medellín y representa el 42% de los ingresos tributarios y que con esos recursos por supuesto que apalancamos los grandes proyectos de ciudad. Los contribuyentes encontrarán en la factura dos códigos de barras, uno para pagar de forma trimestral y otro para hacer el pago de forma anual con el descuento incluido. En el libro de la responsabilidad de estar trimestralmente pagando y es un ahorro grandísimo para mi hogar que me sirve para infinidad de cosas. En 2022 más de 520 mil predios pagaron con descuento favoreciendo a más de 240 mil contribuyentes.